¿Te has preguntado quién construyó la casa donde creciste? ¿Quién hizo el salón de la escuela donde aprendiste? ¿Quién levantó las paredes de la oficina en donde hoy triunfas? ¿Te lo has preguntado? Recuerda, ellos son el primer eslabón que construyen el México que todos queremos. Cemento Monterrey. Duro como tú. Duro mexicano. Un producto Cemex. El cemento de México.